Consejos prácticos de cómo, con pequeños detalles, tu casa se puede ver ordenada. ¿Estás listo para el video? Muchas gracias por darme la oportunidad de entrar en sus hogares. Soy Loreto Benítez, bienvenidos a Loreto Espacios. Quiero también decirles que cualquier comentario que tengan al final del video, me encantaría que me lo dejen aquí. Estoy atenta a todo lo que me dicen para poder ir haciendo nuevos videos. Si no se han suscrito a mi canal, por favor suscríbanse y al final del video, si les gustó, denme un me gusta y compártanlo con las personas que les encanta la decoración. Bueno, hoy les voy a dar algunos consejos muy prácticos. Uno de ellos es, hay que despejar las encimeras. Regularmente cuando llegamos a nuestras casas, vamos dejando todo encima de nuestras mesas. La mesa de la entrada, la mesa de centro, arriba de los sillones, todo lo vamos dejando tirado. Entonces, tenemos que tener la precaución de no dejar las cosas regadas por todos lados. Si eres de las personas que llegando a la casa te deshaces de las llaves, el celular, las gafas y todo lo que traes a la mano, pon a la entrada de tu casa un platito, una vasijita, una canasta, algo en lo cual puedas depositar todo lo que tienes. Te va a servir para que no lo pierdas y en segundo, para que se vea totalmente ordenado. También, si eres de los que te despojas de la chaqueta y todo y dejas en el sillón o en alguna silla, opta por dejarlo en un solo lugar. Y si tienes una percha o un perchero de pie, deposita todo ahí y va a verse todo en su lugar. Otro detalle que regularmente nos afecta en un desorden visual permanente son los libros. Ya les he dicho que los libros no es bueno ya, no se usa tenerlos en la sala. Pero si a ti te gusta o no tienes otro lugar, te voy a dar estas dos opciones que tienes para que se vean visualmente como si no estuvieran en tu espacio. Uno, los puedes acomodar de más grandes a más pequeños. Ya sea que lo hagas de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Da igual, pero sí que lo hagas en forma de escalera. Esto va a hacer que se disimule un poco el que los tienes ahí. Y a mí, el que me gusta mucho es hacerlo por colores. Selecciona todos tus libros por colores. Si los tienes estampadas, amarillas, negros, grises, blancos y velos formando de igual manera. En forma de escalera, pero seleccionado por colores. Este estilo o este modo de hacerlo hace que se noten mucho menos. Entonces, esa es una mejor opción. Con respecto a tener muebles que no tienen puertas. Si eres de las personas que no puedes tener ordenado armarios o visualmente todos los muebles que todo se ve, es preferible que optes por muebles que tengan puertas. Porque la verdad es difícil tener la disciplina de tener todo ordenado. Ahora, si no tienes más que la opción en estos momentos de tener muebles que no tengan puertas, pues tienes que esmerarte en poner los menos detalles posible. Mientras menos cosas tengamos visualmente es mejor. Y si las vas a tener, trata que en cada uno de los espacios no hayan más de tres artículos. Y trata también que sean del mismo estilo o del mismo material. Esto quiere decir, si tienes vela, pues pon tres velas. O si tienes portarretratos, pon tres portarretratos y trata de que sean del mismo estilo. O sea, de vidrio o de metal, en fin. Pero trata así de no mezclar colores ni tampoco diseños. Que sean más o menos iguales. Para que también visualmente se vea ordenado. Pero también es importante, recuerden, no llenar los espacios. Hay que seleccionar para que el desorden visual no haga que tu espacio se vea caótico. Si pones cosas dentro de cajas de las que son transparentes, no importa lo seleccionado que tengas estos artículos. Igual se van a ver desordenados por la cantidad de colores que hay dentro de estas cajas. Siempre opta por cajas que sean opacas. O cajas de tela, cajas de madera, en fin. En ellas puedes seleccionar un sinnúmero de cosas. Pero si son siempre del mismo color, se va a ver un espacio visualmente ordenado. Como un solo bloque. Porque si tienes cinco o seis cajas, no es lo mismo tener estas cinco o seis cajas del mismo color a tener una roja, una amarilla, una azul. Eso es un desorden visual que hace que el espacio se vea más pequeño y obviamente más desordenado. Entonces siempre opta por cajas iguales y del mismo color. Ya sean de madera o las que a ti te gusten más. Es importante también otro de los puntos para que visualmente tu espacio se vea ordenado es nuestro armario, nuestro closet. Trata de que todas las perchas o colgadores sean exactamente iguales. Si los vas a querer de plástico, todos sean de plástico, del color que tú elijas. Si van a ser de madera, todos de madera. O metálicos, todos metálicos. Esto visualmente va a hacer que se vea ordenado. Y también recuerden que tenemos que seleccionar la ropa para colgarla. De preferencia, de la pared hacia el centro, lo más largo que esté cerca de la pared y vamos disminuyendo en tamaño hacia el centro de nuestro closet. También, si vas a usar cajas, es importante que sean todas iguales y que sean opacas. Dentro de ellas puedes almacenar un sinnúmero de cosas que de otra manera se verían totalmente desordenada dentro de nuestro closet. Te aseguro que siguiendo estos consejos vas a tener un espacio mucho más agradable. Tu casa se va a ver mucho más ordenada y tú te vas a sentir muy feliz dentro de ella. Espero que te gusten. No olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos en mi próximo video. ¡Chao! ¡Chao!